¿Y si no hay nada más, Jerry? ¿Y si nuestra vida se reduce a esto? ¡Hace falta una meta! ¿Por qué tengo que ser yo la persona adulta y responsable? ¿Y no ser el chico mono y despreocupado que pasa el día cantando sin parar? Porque cuando cantas, ladran los perros. Cariño. Te quiero demasiado. Esto no durará. No me voy a ninguna parte. Pero las cosas cambian. Puede que la vida de Jerry Kennedy haya terminado, pero vivirá para siempre en nuestros corazones. Dime, ¿te parece bien que no salga de mi apartamento hasta que sea vieja? ¿Y si las personas que hemos amado... ¿Y esto qué es? Hola, cariño. ¿Sorpresa? No se fueran nunca. Tengo un plan. Te he escrito cartas. Cartas que te irán llegando de maneras distintas. Tienes que hacer lo que yo te diga, ¿entendido? Del productor del Diablo Viste de Prada. Sigues aquí, ¿verdad? Te sigo sintiendo cerca. Estoy aquí mismo, cariño. Él le regaló. Por la presente te declaro libre. Jerry planeó un viaje a Irlanda. Una vida sin él. Asegúrate de que mi niña lo pasa bien. Quiero que la lleves de pesca. ¡Horra! Le hace falta un poco de juerga, así que esta noche salida a divertiros. ¡Me encanta! ¿Eres soltero? Sí. ¿Eres gay? No. ¿Tienes trabajo? No. Oye, no me importa si me recuerdas o no. La vida ya había cambiado para mí y ahora ha vuelto a cambiar, cariño. La ganadora de un Oscar, Hilary Swank, Gerard Butler, Lisa Kudrow, Harry Connick Jr., Gina Gershan, Jeffrey Dean Morgan y la ganadora de un Oscar, Kathy Bates. Siento que Jerry me está guiando. ¿Es una tontería? Ojalá tuviera yo un muerto que me guiara. Vosdata, te quiero. Vosdata, te quiero.